Aparecer en una justa olímpica es un gran logro para cualquier deportista, poder llegar a ello demuestra ser de la élite deportiva en su país, pero hacerlo en nueve ocasiones son palabras mayores y eso es justamente lo que ha hecho la lloriana Nino Salukvace, quien se ha convertido en la mujer con más participaciones en la historia de los Juegos Olímpicos. Salukvace de 53 años ha competido en todos los Juegos desde Seúl 88 donde representó en ese entonces a la Unión Soviética y obtuvo la medalla de oro en la modalidad 25 metros de pistola. Tras la disolución de la Unión Soviética Nino mencionó en su momento todos los pueblos de Georgia fueron saqueados y demolidos, no quedó nada para poder entrenar. Salukvace diseñó y construyó su propio campo de entrenamiento de tiro en el córtano de su casa, aunque no siempre podía hacerlo debido a los constantes cortes que había de luz. Años después, en Beijing 2008, Georgia nuevamente estaba enfrentado con Rusia por la región de Oseita del Sur y en esos juegos Salukvace protagonizó una imagen simbólica al abrazarse en el podio junto a la rusa Natalia Paderina. Ambas sonrieron y se dieron un beso en la mejilla. Vivimos en el siglo XXI, después de todo no deberíamos rebajarnos tanto para librar guerras entre nosotros, dijo en ese entonces. Ella ve los Juegos Olímpicos como un símbolo de paz y amistad, para Río 2016, Salukvace también marcó un hito al conformar la primera dupla madre e hijo en competir en una justa olímpica. Salukvace portó la bandera de Georgia durante la inauguración de Tokio y actualmente ocupa el puesto 54 en el ranking de la Federación Internacional de Tiro. Nino Salukvace representa el valor de la perseverancia y la paz. Soy Enrique Rivera y esto es Valor Olímpico. Hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias.